Trenzando se van los gauchos la trenza de la esperanza que se teje despacito a punta de chusa y fanga coraje, sudor y sueños que se hacen flor en las lanzas cuando retumba la tierra con la furia de las jacas un horizonte de soles empurpura la mañana y la rosa de ese cielo es niña morizada es sangre que está volviendo como mensaje del alba para gritar desde el sueño esa encendida proclama que no claudiquen los pueblos voluntad soberana sin amos y sin fronteras sin mazorca y sin capandas que todos seamos los dueños de esta tierra y de sus arcas y que no se olvide el puerto que todos somos la patria basta de tanta injusticia basta de levas forzadas basta de muertes injustas basta de sangre y de lágrimas que sea esta tierra bendita suelo de paz y bonanza que todos sus hijos seamos la gran nación hermanada ¡Gracias! 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 Esta es mi patria de adentro que vive tan humillada que ha sido siempre saqueada por los mandingas del puerto donde la igualdad ha muerto y el pobre no va de nada. El provinciano es mentido, de algún espirro mató, no existe constitución, ni libertad, ni derecho. Y ya se tiene por hecho, que el corteño es el patrón. Nada quedó de aquel sueño, que despuntara en casero, donde entre abrazos y esmero, y escrito a sangre y puñal, nacía el país federal, ese que yo tanto quiero. Crueles lacayos de Mitre, santes campos y fauneros, y ese razaba al ardero, que un día el chacho lanceara, con mercenaria tacuara, los desgarraba del cuero. Y aquel maestro argentino, nacido de humilde hogar, el que hablara de educar, a este pueblo soberano, sabiendo que era su hermano, al gaucho manto matar. A ese paisano señor, de las pampas infinitas, el que solo necesita, para las levas monosadas, no me ahoges sangre de gaucho, dice su frase maldita. Por eso mi coronel, téngame por su soldado, hasta que este suelo amado, sea un país federal, con machete o con puñal, yo he de guerrear a su lado. ¡Gracias!